como estamos amigos los voy a hacer un vídeo para todos aquellos que tienen la duda de que cajón me preguntan acerca de un cajón 12 de un bajo que me recomiendan pues yo les puedo dar la medida muy básica a la que yo me ha funcionado después de varias pruebas que no me salieron a como yo esperaba y se los voy a complementar aquí rapidito para si quieren gustan a ustedes complementarlo a pues adelante sin tanto rodeo vámonos es como el que yo tengo las mismas medidas se podría decir está el bajo aquí la salida ahorita se lo vamos a no más dejen se los dibujo como ejemplo de altura de aquí van a ser 15 pulgadas vamos a volar pulgadas de ancho o sea de aquí hasta aquí son van a ser 19 pulgadas entienden y de adentro de la salida de aire serían la tabla está como 15 15 en esta tabla que ven aquí que va por dentro pegada casi en la al otro tecla son 15 más o menos 15 y media 15 porque porque de espalda de espalda con 18 así sin tanto rodeo esas medidas le pueden sonar bonito son las que yo tengo en el cajón que tengo actualmente de un bajo del kicker el blanco que salen los vídeos para los que en mis vídeos así sin tanto rodeo no pero le puedo poner 17 espalda claro 16 suena bien pero es como más musical y el 17 toda esta pasada el 18 suena bien sabroso bien algo bien algo justo suena muy justo 19 18 todo el 19 sonaría muy bien pero eso ya me gusta para un 15 el 19 el 20 pulgadas de espalda a un 15 un 12 un 18 no había un 18 un 22 pero ya como a estas medidas aclaro porque muchos y muchas veces digo no que el 22 suena te daña los oídos en ciertos frecuencias si es muy grande la medida como un 18 o una 15 suena bien pero ya en bocina 10 en 12 para mucha espalda y ya como que no suena bien pero para 12 suena excelente el 18 suena con buen impacto profundo como usted les gusta bueno ahí ya paró ese tema quiero aprovecharles ya está haciendo como después y la verdad este cajón para mí son las mejores acústicas que que les pueda dar un cajón suenan muy bonito a mi gusto son de los mejores a pesar de infinidad que de cajones ya que están los 3d también ahorita voy a entrar en ese en ese punto pero quiero hablarles de algo rápido yo hace muchos años tenía un cajón que tenía esta forma yo ya la verdad que cuando cuando hice esto ya estos ya no me gustaban pero lo que viene siendo que tienen así no la tabla en medio tienen la bocina aquí y tienen tienen así no atravesadas la madera el mdf y así no el imán pega aquí sale sale y para afuera no me gustan porque ya cuando comparé estos con eso siento como que aunque esté muy corta la espalda mientras tenga la tabla hace que se haga profunda ahora si está más para atrás como un 18 con tabla se nota más profundo pero no me gusta amigos porque siento que se siente hoy se siente el bajeo como ahogado así sin tanto show pero eso es lo que les puedo decir así siempre lo siento como que es un bajo muy ahogado entre mucho enredadera suena medio raro pero ya si vas a hacer la maldad como ya les he hecho en otros vídeos y van a hacer así como algo 3d pues ya ponen la bocina se lo está haciendo muy rapidito y así amigos ponen la bocina ponen una tabla así uno tan pegado obviamente no le dan su espacio pero un ejemplo otra sí y ya sale pues la salida lo mismo lo repetían lo mismo lo repiten perdón si ponen un trabajo ya el aire así hiciera esto como laberinto suenan un bajeo muy muy bonito sinceramente pero yo no los hago porque es muy muy es muy pesado y aparte se ocupa hacer un mucho corte pues no entiendes que si les gusta trabajar la madera y no no es difícil yo los posee pero como les digo se lleva más material están más pesados me gusta como para un lugar como para un teatro en casa que no lo vas a mover y ahí lo vas a dejar pero pero de estos a estos este me gusta más sinceramente pero eso es esto lo que hace que hace que las notas sean muy profundas y se fue mucho como si fuera algo muy grande me entienden como si fuera epicentro pero si me preguntaran de cuáles me recomiendas yo les recomiendo que yo tengo la verdad de tantas pruebas el que tengo no les voy a decir que es el mejor pero suena mucho mejor que muchos de más de 10 20 30 modelos que de cajones y a mi gusto sí y muchos van a ganar la esto no es para esto que estoy hablando no es para el gusto de todos amigos no es para que todos estén de acuerdo no 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 todos van a estar de acuerdo con lo que estoy hablando ocupan tener la suficiente experiencia para que puedan comprender lo que estoy hablando pero yo lo estoy haciendo con el fin de de las personas que me han estado comentando o me mandan mensajes en el instagram se les agradece para eso estamos amigos con mucho gusto yo los yo lo que yo puedo de los ayudo para los que tienen la duda de la bocina bajo 12 específicamente esas medidas fíjense yo se las estoy dando como si nada y a mí para poder dar a hacer esto a explicarles esto a mí yo tuve que echar a perder más de 34 cajones y cada y cada tabla sin llorar me salían más de 30 dólares me entienden y ustedes la ventaja de ustedes que ya ya con estas medidas ya no hay falla compran la hoja y ahí está el cajón sin fallas así pasa amigos así pasa espero pues les pueda ayudar amigos de lo que estoy diciendo otra cosa fíjense ya hablando en pues aprovechando el tiempo no no lo quiero ser muy largo van seis minutos apenas pero quiero hablar de estos temas muy importantes en veces yo pongo algo y salgo con otro tema pero sea por lo aprovecho y está bien mucha gente es algo como como que me tiene medio no me estresa pero sí como que desespera hasta cierto punto en la forma de de que la gente se estresa amigos miren hay hay cosas hay marcas de del cara audio que que una marca te puede costar 100 dólares un ejemplo en que podemos un ejemplo en un amplificador por ejemplo hay amplificadores de 5 de dólares y amplificadores de 300 dólares obviamente hay diferencia en precios lógico pero hay veces que muchas de las veces amigos en calidades es lo mismo no no puede ser eso lo que viene cambiando nomás es el logo amigos el puro logo nomás cambia el puro logo es lo que cambia amigos me entienden yo y otra cosa para nomás no voy a decir este compañero ni nada ni marcas para que no se van a ofender hay cosas que valen por decir en procesadores hay hay unos que valen que cuestan el precio es de andan rondando en 80 dólares y otro procesador en 150 y no me van a creer pero el de 70 dólares suena mucho mejor y tiene más calidad que el que vale 150 y dirán no eso no es posible si es posible amigos lo que pasa es de que esa compañía tiene más prestigio como de todos modos venden no les importa meterle calidad más chafa me entienden amigos y la otra calidad el otro producto el procesador que cuesta 70 80 dólares como ejemplo tiene más calidad y se van a preguntar pero por qué no 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 este vato está mal no no estoy mal lo que viene pasando es que esas compañías como apenas están empezando obviamente quieren vender calidad ya después se hacen de renombre y ya le empiezan a bajar entre ciertos porcentajes se les vaya una unas cositas medias medias malas me entienden no siempre va a ser perfecto incluso de las marcas más poderosas o más también le meten chafa amigos la verdad la verdad la verdad por eso yo cuando digo me da risa la verdad yo yo tengo amplificadores que son de marca pero no son los mejores amigos hablando no hay mejor marca en el mundo no hay mejor marca simplemente son marcas y marcas y ya es como en los tiempos de antes amigos las arpas no tenían marca en hace muchos años atrás la gente que si les gusta leer me van a entender a libros de 300 años atrás antes no había marcas simplemente las cosas materiales se les fue poniendo un logo tu nombre tu apellido pero no quiere decir que sea mejor por ser tener una marca eso es algo es algo como les puedo decir amigos la mente es cabrona amigos la verdad la mente es cabrona yo les puedo decir que hay marcas mundialmente reconocidas carísimas de neodimio carísimas amigos carísimas carísimas y no se van a ofender pero lo que es lo justo amigos hay marcas de un bafle un 18 o un 21 pulgadas o 32 pulgadas porque si los hay amigos de bajos profesionales hechos en lugares uff uno va a quemar pero llegan acá en méxico gente que hace bajos están mucho mejor y no es por darles no es por ponerlos en charola de plata de oro amigos pero mis respetos los mexicanos tan pesados la verdad que no es por acá pero esos vatos tienen nacieron con coco amigos la verdad todos 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 son inteligentes todos somos inteligentes pero el mexicano se la rifa me entienden supera muchas cosas ahora ya vi por qué le tienen tanto coraje no no se crean pero así pasa amigos no todo lo que no todo lo de marca es mejor ya me estoy pasando el tiempo que quería pero nomás les quería aclarar a ellos amigos hay gente que yo creo que es su gestión simplemente el hacerte sentirme pero uno mismo se está engañando el que yo tengo marcas como ejemplo amigos yo la compré porque a mí me gusta pero yo tengo mis conceptos es buena marca y todo pero no es la mejor amigos como les vuelvo a repetir no creo que haya una una número uno no creo todo hay muchas marcas de ciertos precios que son buenas todo todo funciona amigos mientras tengas la herramienta en la mano no es lo mismo que quieras sacar un tornillo con tu mano que agarras un desarmador como ejemplo amigos y que sea de un dos tres dólares que sea chino a que sea un craftsman los mismos los dos te van a hacer el mismo trabajo amigos me entienden eso eso ya son debates no me a lo mejor no me puedo explicar amigos pero pocos me van a entender amigos la verdad que ya esto que estoy hablando ya ya me estoy pasando de lanzas pero es así amigos hay cosas que cuestan como otro ejemplo no los quiero sacar de onda hay cosas que se hacen aquí en méxico por 300 dólares y ciertos productos se mandan a estados unidos no el mismo producto no más pero para que se le pongan me ira ya en eeuu y ya te cuesta 200 dólares más siendo que es lo mismo hay no más se los dejo al costo es lo mismo que pasa con el cara audio amigos tienen que saber eso amigos la verdad que ya estuvo de de tanta tanta ignorancia de que a mucho mucho debate que este que son payasadas amigos la verdad todo funciona a traer un estéreo de agencia a ponerle el amplificador más barato créanme que va a sonar mejor con el amplificador más barato así de fácil amigos saludos y bendiciones y gracias por apoyar todo amigos aquí ya saben que van a aprender cosas algo bien la más paciencia tengan la paciencia saludos y bendiciones y antes de que ya siempre que voy a cortar el vídeo siempre pasa lo mismo pero quiero aprovechar abajo les voy a dejar mi link de mi instagram si quieren ir allá al chisme ahí a ver ahí qué onda que ando haciendo a pues con mucho gusto si me quieren preguntar tiene una pregunta mucha gente yo sé que me quiere preguntar pero no no haya la posibilidad a pues en el instagram manden un mensaje y con mucho gusto yo los voy a aceptar saludos y bendiciones amigos que lo pasen bien